Bueno amigos, acá nos encontramos en la plaza de Tal Tal Una plaza muy bonita, tiene harto árbol Aquí están los pajaritos, tiene una escultura, escultor mario y raza, desde la tierra hasta altalina esta mano se abre al universo Ahí enfrente está la municipalidad, es súper tranquilo aquí, hay harto árbol ¿Qué te parece la plaza hijo? Me parece muy bacán, porque hay muchas recetas en el árbol Lo de la escultura, vivir con honor o morir con gloria Bernardo Ginos Otra escultura José Antonio Moreno, para las fuerzas Increíble todo el verde que hay en esta taza, está súper bonita, está bonita no hijo? Sí Mirá harto el de la taza de Tal Tal Súper limpio, ordenadito, así de a gusto, mira, súper limpio ordenado Mira Víctor La mejor plaza Para jugar ajedrez Miren la plaza El centro de la plaza Poca, es barra Y ya no Termino la plaza No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.